La leyenda de El Silbón es una famosa historia de terror y folclore popular en varios países de América Latina, especialmente en Venezuela y Colombia. Esta leyenda cuenta la historia de un espíritu maligno que vaga por los campos y bosques, aterrorizando a aquellos que se cruzan en su camino. Según la leyenda, El Silbón es el alma en pena de un hombre llamado Silvio, quien cometió un terrible crimen en contra de su padre. El motivo del asesinato varía según las versiones, pero comúnmente se dice que Silvio mató a su padre tras una discusión por un desacuerdo o por falta de respeto. Tras cometer este horrendo acto, Silvio fue castigado por su crimen y condenado a vagar por la eternidad, llevando consigo el alma del padre asesinado. Se dice que el espíritu de Silvio está condenado a cargar los huesos de su padre en una bolsa, que produce un sonido siniestro cada vez que se mueve. El Silbón recorre los campos y bosques por las noches, emitiendo un silbido característico que le da su nombre. El silbido puede ser escuchado a lo lejos, y su sonido se acerca cada vez más a medida que el espíritu se acerca a su presa. Se dice que si el silbido suena lejano, significa que está cerca, pero si suena cerca, en realidad está lejos. El espíritu del Silbón está asociado con la muerte y la desgracia. Se cuenta que si alguien se encuentra con él, puede sufrir enfermedades, locura o incluso la muerte. Además, la leyenda advierte que aquellos que han sido testigos del silbón y han sobrevivido deben guardar silencio absoluto, ya que si cuentan su historia, estarían destinados a morir. En algunas versiones de la leyenda, se dice que el silbón persigue especialmente a los borrachos y a aquellos que han cometido actos inmorales o han sido desobedientes con sus padres. También se dice que el espíritu se alimenta del miedo y la angustia de sus víctimas. La leyenda del silbón ha sido transmitida de generación en generación, y aún hoy en día, muchas personas en las zonas rurales de Venezuela y Colombia creen en su existencia. La historia ha sido adaptada en películas, obras de teatro y otros medios, convirtiéndose en parte del folclore y la cultura popular de la región. La leyenda del silbón